Hay lío, choco, es más loco, es más loco, bebé. Ammoni, hay más él, hay más él. Hay que arrechera tengo, hay que arrechera tengo, hay que arrechera tengo, hay que arrechera tengo. Es perfumito, oloroso, pa' la calle, sabroso. Pongo una jevita que me quiera vacilar, que tengo un flow peculiar, peculiar. Tengo una arrechera que no se me quita, ni con una misa, ni con agua bendita. Yo quiero una mamita, petaíta, petaíta, ¿dónde le caigo a mi hijita? Y si la rumba es en el guamón, yo le caigo. Si es vía zambón, yo le caigo. Si es por allá con pastión, yo le caigo. O si se metió al batallón, yo le caigo. Si hay una vida en culito, yo le caigo. Si todos los culitos están ricos, yo le caigo. ¿Qué dónde es la fiesta, yo le caigo. ¿Qué dónde es el chicho, yo le caigo. Ay, carrechera tengo, que tengo. Ay, carrechera tengo, compaí. Ay, carrechera tengo, que tengo. Ay, carrechera tengo. Y esto es que me culeo, que me culeo. 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 El mundo pone TikTok TikTok Adiós ¡Y si las rumbas en Ecuador Yo le caigo Si es Vía Zambón Yo le caigo Si es por allá con bastión Yo le caigo O si se metió al batallón Yo le caigo Si hay una pila de culitos, yo le caigo Si no los culitos están ricos, yo le caigo Que donde la fiesta, yo le caigo Que donde chicho, yo le caigo Ay, que arrechera tengo, que tengo Ay, que arrechera tengo, compa Ay, que arrechera tengo, que tengo Ay, que arrechera tengo Y estoy que me culeo, que me culeo 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 Oye, papi, mira, esta noche yo a hacer hoy será pancho Porque la que me pase por delante hoy se va, se va, se va, se fue Estoy que me culeo Esta noche tú verás, tú a ver lo que voy a hacer Estoy que me culeo Ay, es que te lo junto, te lo junto Porque te voy a comer Estoy que me culeo Tú, 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 tú estás mojado Ha empezado a llover Estoy que me culeo Y vamos pa' mi casa pa' que veas lo que te voy a hacer Estoy que me culeo Ay, un peneo, un peneo Estoy que me culeo Ay, un peneo, un peneo Estoy que me culeo Banda la uva y que te leo Estoy que me culeo Y con la punta y leo Que me culeo Déjame el chiquito, me cabreo Que me culeo Oye, regálame un culeo Que me culeo Estoy que me culeo Y yo, y yo, y yo E, o, e, o, e, o Y yo, y yo, y yo, o E, o, e, o, e, o Ay, que rey quiera tengo Que tengo Ay, que rey quiera tengo Compaí Ay, que rey quiera tengo Que tengo Ay, que rechera tengo Y estoy que me culeo, que me culeo Estoy que me culeo, que me culeo Estoy que me culeo, hay un meneo, un vendejo Estoy que me culeo, manda la u y que te leo Estoy que me culeo, y con la puta te leo Que me culeo Oye, regálame un culeo En voz baja un culeo